No está bien lo que estamos haciendo Ya no tiene razón continuar De qué sirve que seamos amantes Hasta dónde podemos llegar Tú llegaste muy tarde a mi vida Despertando una extraña pasión A escondidas y con muchas mentiras Me escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgastas conmigo tu felicidad Mientras yo por estar en tus brazos Estoy descuidando demasiado mi hogar Sé que yo estoy jugando con nombre Estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Tú llegaste muy tarde a mi vida Despertando una extraña pasión A escondidas y con muchas mentiras Me escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgastas conmigo tu felicidad Mientras yo por estar en tus brazos Estoy descuidando demasiado mi hogar Sé que yo estoy jugando con nombre Estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Gracias por ver el video Gracias.